Hoy estamos por el año 19 del 2014, estamos en Ramona, California, en campaña de Librazón y Sanidad. Este es el segundo día. Cuénteme hermano, usted acabó de ser libre, en este momento ser libre. Sí, todas mis cargas, todo mi dolor se fue. Amo a todos aquellos que me hicieron daño, a mi esposa y a mis hijos. No hubiera sentido como hasta ahorita, que estoy sintiendo una paz y el amor de Dios hacia mí y a mi familia. Por eso le doy las gracias. Y si tú me estás escuchando, entrégate a Dios de corazón, no nomás de labios. Si tienes pruebas, cargas, acude a Cristo Jesús. Y entrégate a Él y vas a ver su gloria y su mano. Él quita todo, pero hazlo con tu corazón, no con labios. Si te sientes que nadie te ama y nadie te quiere, Él si te ama y te quiere, Él te está esperando a darle a tu corazón. Y vas a ver su gloria de Él, el menor que tú piensas, vas a ver cómo Él si te ama y Él si te quiere. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones a todos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toma el cabo ser libre de cantidad de demonios ahora y Cristo lo liberó. Bendiciones, hermano.